El campeón de España, el actual campeón de España novice, Héctor Alonso. Antes hemos visto el programa corto, van a ver qué desparpajo en este programa libre que tuvimos oportunidad de ver el pasado mes de diciembre en el Campeonato de España. El campeón de España ¡Uy! Ha perfeccionado bien ese doble axel. Ha perfeccionado bien ese doble axel. Ha perfeccionado bien ese doble axel. Muy bien, la combinación. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!